Dice, en tres vértices de un cuadrado de un metro de lado se dispone en carga de 10 micro coulombas. Intensidad del campo eléctrico en el cuarto vértice, potención eléctrica, el trabajo necesario y nada. Por siempre. Este es el siguiente. Vamos a poner Q1, Q2 y Q3. Bueno, me piden la intensidad del campo eléctrico. Hemos visto la fuerza, pero la intensidad del campo eléctrico es la fuerza que se aplicaría sobre una carga de un coulomb. ¿Vale? Y si está la cuchica, si se calcula igual. Vamos a ver. Esos son los tres de 10. Uno para acá. Otro para acá y otro para acá. F3, F2 y F1. Bueno, aquí sería E, ¿no? Entonces, lo mismo que he hecho. E1 sería K por Q partido la distancia. ¿Cuál es la distancia? Si esto es 1, esto es rey de 2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora lo que a ustedes nos gusta. Vamos a ver. Esto sería la componente X, que es 1, entre estos distantes. Sería el coseno del ángulo, cateto contigo para tu hipotenusa. En el eje X. Y luego la otra sería igual. Pues son simétricas. En el eje Y. Luego la 2. La 2 no tiene componente X, solo tiene componente Y. Es K por 10 microcolombios partido la distancia al cuadrado por aquí es 1. No tiene nada. Y la otra es... Bueno, a ver. Que recuerdo y luego hablamos. ¿Nos metemos con las coordenadas? Ahí no. Y aquí ya acabó. Son dos oraciones simples subidas por un oso. Vale. Vale. Ya se iría a sumarlo. Es muy fácil. ¿Cuánto te ha dado? ¿Cuatro minutos, Quillo? Es que no os ponéis a hacer nada. No, no... Como si queréis a prueba tenéis que hacer algo. Me mando tres ejercicios que son un poco chorras. Lo del campo y lo otro lo tenemos que hacer mañana. Porque no lo he explicado. Y no lo hacéis pues no vais a probar. Es que me desmoraliza. Pues algo en tu casa, Quillo. Hace algo. Si no... Ya sabéis lo que hay.